¿Qué tal amigos de Sin Embargo al Aire? Nos da mucho gusto que, como cada semana, nos acompañen y además compartan nuestro trabajo con sus amigos y familiares y que nos recomienden, porque de esa manera nos apoyan para seguir adelante con este proyecto periodístico. En días recientes, uno de los temas recurrentes en todas las pláticas en el país, con respecto a la política, por supuesto, ha sido el debate entre los candidatos a la presidencia de la República. Un debate en el que quedó muy claro quién tiene y quién no un proyecto claro de nación y cuáles son los dos modelos que tendrán que confrontarse en las urnas el domingo 2 de junio del 2024. Sobre ese tema hablaré hoy con ustedes en mi columna Puntos y Contrapuntos que dice lo siguiente. La oligarquía de derecha está moralmente derrotada. Hay una profunda fractura y un abismo insalvable entre los mezquinos intereses de esa minoría privilegiada y las muy superiores y legítimas aspiraciones del pueblo en la búsqueda de la esperanza y de la justicia verdadera. El patético hundimiento de Xochitl Galvez en el reciente primer debate entre candidatos a la presidencia de la República dejó honda huella en la maltrecha moral de los oligarcas y sus obsequiosos voceros y aplaudidores que derrotados y maltrechos al igual que su candidata prefieren olvidar ese ominoso capítulo que profundizó el derrumbe de los infiernos en los que se han incubado la ambición, la corrupción, el abuso, la discriminación y el racismo de quienes han hecho de la hipocresía su más fervorosa religión. Quedan dos largos meses por delante antes de los comicios del domingo 2 de junio del 2024 suficientes para que los conservadores y nostálgicos intenten consumar las trapacerías que fortalezcan sus afanes de detener el triunfo de la expresión mayoritaria del pueblo claramente orientada a consolidar con su voto seis años más del gobierno de la cuarta transformación que encabezaría Claudia Sheyván Pardo. Harán todo lo que sea necesario por la vía legal o por los tortuosos caminos de la conjura apoyados en sus leyes y en sus instituciones facciosas moldeadas a capricho de sus intereses en casi cuatro décadas de gobiernos neoliberales. Apelarán a la tortuosa legitimidad de los corruptos a esa legalidad que pretenden imponer en la supremacía de las normas que aunque ilegítimas y contrarias al interés mayoritario del pueblo pretenden imponer como si fueran verdaderamente legales. Circunstancia en la que aflora nuevamente la vieja discusión entre lo legal y lo legítimo o dicho de otra manera sobre el espíritu de legitimidad que debe ser el aliento de toda ley orientada a servir al pueblo. Valdría la pena para adentrarnos en este dilema consultar la página 921 del tomo sexto del diccionario de la lengua española de la Real Academia Española que describe o define lo que es legal dice que lo legal es lo prescrito por la ley y conforme a ella perteneciente o relativo a la ley o al derecho verídico, puntual, fiel y recto en el cumplimiento de las funciones de su cargo leal o formal en su comportamiento. Sin embargo, como puede observarse el término legal no es equiparado en momento alguno con el concepto de legítimo por el contrario cuando exploramos el significado de legítimo si bien se advierte que es conforme a las leyes también se le define como lícito, justo, cierto, genuino y verdadero en cualquier línea. Por eso, a los defensores del andamiaje jurídico depredador construido por la derecha les repudia que alguien pueda referirse a sus leyes y a sus instituciones las que edificaron durante casi cuatro décadas de dominación neoliberal. Lo legítimo transita hacia los ámbitos superiores de la justicia de lo verdadero de lo que tiene sustento ético lo legal solo se ajusta a la letra de la norma aunque la norma sea injusta como podría documentarse también en las páginas 656 y 657 del Diccionario de Ciencia Política del jurista Andrés Serra Rojas publicado por el Fondo de Cultura Económica Se explica en el referido Diccionario de Ciencia Política que la legalidad está vinculada al legalismo y que el legalismo es la posición de quienes se aferran a la legalidad en menos cabo de la legitimidad en la aplicación de las normas a un caso concreto y advierte también legítimo es concepto que comprende lo legal pero va más allá en algunos casos cuando la misma ley no es legítima en la página 124 de su libro de ontología jurídica Víctor Manuel Pérez Valera advierte lo siguiente el derecho positivo vigente y eficaz debería ser justo pues unas normas jurídicas pueden poseer legalidad pero si son injustas carecen de legitimidad podrían imponerse a los ciudadanos pero difícilmente suscitarían el consenso mientras que el notable jurista italiano Norberto Bobbio admite que sólo la apelación a valores últimos que trasciendan todas las leyes positivas impuestas o justificadas por quienquiera que sea sólo esto salva en última y desesperada instancia la libertad de la conciencia esto lo dice Norberto Bobbio en su obra El problema del positivismo jurídico publicado en Buenos Aires en 1965 lo que muchas veces se considera legal no es obligadamente legítimo en eso coinciden importantes juristas en el fondo de la disputa por la nación que se definirá en los comicios del domingo 2 de junio del 2024 subyace una pregunta medular ¿qué es lo bueno? lo justo para todos ¿cuál es la sociedad en la que queremos vivir? ¿una sociedad de privilegios para unos cuantos? ¿o una sociedad de iguales para todos? La oligarquía de derecha la pida al gobierno de Andrés Manuel López Obrador tildándolo de comunista en referencia al supuesto de que pretendería imponer desde el proyecto de la cuarta transformación un régimen que suprima la propiedad privada y conculque las libertades de las personas ideas muy lejanas a las que básicamente se expresaron en el manifiesto comunista publicado en febrero de 1848 redactado por Carlos Marx y Federico Engels este documento exponía entre otras las siguientes ideas la moderna sociedad burguesa que ha salido de entre las ruinas de la sociedad feudal no ha abolido las contradicciones de clase únicamente ha sustituido las viejas clases las viejas condiciones de opresión las viejas formas de lucha por otras nuevas la burguesía suprime cada vez más el fraccionamiento de los medios de producción de la propiedad y de la población ha aglutinado a la población ha centralizado los medios de producción y concentrado la propiedad en manos de unos pocos la consecuencia obligada de ello ha sido la centralización política y advertía además lo siguiente algo que la historia ha reiterado en diferentes tiempos y procesos todas las clases que en el pasado lograron hacerse dominantes trataron de consolidar la situación adquirida sometiendo a toda la sociedad a las condiciones de su modo de apropiación todos los movimientos han sido hasta ahora realizados por minorías o en provecho de minorías durante su homilía matutina del viernes 20 de febrero del 2015 el papa francisco dijo en roma que quien va a misa todos los domingos comulga da limosnas o incluso envía un cheque para ayudar a la iglesia pero luego paga mal a sus empleados sin depositar la contribución para que tengan acceso a sanidad y jubilación ese patrón está usando a dios para cubrir la injusticia y eso es un pecado gravísimo dijo el actual papa en una nota publicada por el periódico el país el viernes 20 de febrero del 2015 otro papa león 13 había expresado el 15 de mayo de 1891 preocupaciones similares en la encíclica rerum novarum de las cosas nuevas donde advertía lo siguiente entre los primordiales deberes de los patronos se destaca el de dar a cada uno lo que sea justo cierto es que para establecer la medida del salario con justicia hay que considerar muchas razones pero generalmente tengan presente los ricos y los patronos que oprimir para su lucro a los necesitados y a los desvalidos y buscar su ganancia en la pobreza ajena no lo permiten ni las leyes divinas ni las leyes humanas sobre la propiedad y la riqueza hablan los puntos 23 y 24 de la encíclica populorum progresio del papa Pablo VI dada a conocer por la iglesia católica el 26 de marzo de 1967 dice el punto 23 la propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto no hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario en otras palabras el derecho de propiedad no debe jamás ejercitarse con detrimento de la utilidad común según la doctrina tradicional de los padres de la iglesia católica y de los grandes teólogos si se llegase al conflicto entre los derechos privados adquiridos y las exigencias comunitarias primordiales toca a los poderes públicos procurar una solución con la activa participación de las personas y de grupos sociales agrega el punto 24 de la encíclica populorum progresio no se podría admitir que ciudadanos provistos de rentas abundantes provenientes de los recursos y de la actividad nacional las transfiriesen en parte considerable al extranjero por puro provecho personal sin preocuparse del daño evidente que con ello infligirían a la propia patria sin argumentos para oponerse al cambio en favor de la mayoría del pueblo la oligarquía de derecha y su candidata están moralmente derrotados gracias por acompañarnos si les apetece por aquí nos encontraremos dentro de una semana de la próxima de la próxima CC por Antarctica Films Argentina